Venga, va, vamos allá ¡Albercio! Diego Alves en portería Defensa de 4, José Luis Gallá El Kim Mangala, Ezequiel Garay Y yo cancelo Enzo Pérez y Parejo Enzo Pérez, capitán ¡Pa, pa, pa! ¡Pegar hostias! Y arriba, Nani, Orellana Munir Por delante, Sasa Ahí está el Calvito Aquí contra el Athletic se estrenó, me dio gol Venga, va, empieza el partido, Amund, vamos allá ¡Puff! Muy importante Si ganamos este partido, muy importante Para salir de esa zona De esa zona Roja-negra, córner ya, tío, minuto de uno ¡Qué golazo! ¡Sasa! ¡Callando bocas, Sasa! ¡Callando bocas, Sasa! ¡Callando! ¡Callando bocas! Don Simone Sasa Sasa ¡Qué golazo! ¡Trimendo! ¡Trimendo! ¡Trimendo golazo! ¡Qué increíble! ¿Cómo ha rematado eso? ¡Madre mía, chaval! ¡Qué tri... ¡Buah! 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 ¡Qué golazo! ¡Dios! 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 Me alegro un montón, tío Que haya sido él O sea El otro día En la celebración Que ha metido contra el Atlético O sea El gol que ha metido contra el Atlético Que rompió a llorar, tío Rompió a llorar Porque es que hacía muchísimo Que no metía gol Y... ¡Buah! Me alegro mucho Que haya metido en el gol Queda mucho, mucho tiempo, tío Muy bien Madre mía, caray, chaval Vamos, vamos pa' arriba ¡Olo, olo, olo, olo! A ver, Nani ¿Nani skills? ¿Hace alguna skill, no? ¡O mejor eso! ¡O mejor eso! ¡Gol! ¡Orellana! ¡Orellana! ¡Madre mía! ¡Madre mía! 2 a 0 minuto 8 ¡Qué bien a Bresasa Para Nani Nani aguantando, tío Ve a Orellana Que yo ni lo había visto ya Mira eso Mira, eh ¡Madre mía! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos Valencia! Joder, Orellana, tío ¡Qué bien juega, tío! ¡Madre mía! ¡Ya estaba ahí! ¡Ya es! ¡Buah! ¡Buah! Estamos jugando O sea, de lujo, tío ¡Joder, macho, cancelo, tío! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Madre mía! ¡Menos mal, tío! A María para Zaza Ya le... Es que en los últimos partidos Se han hecho muchas cegadas así Pero bueno Por lo menos Se deja ir los huevos en el campo Pero hay que ir con cuidado, coño Calvete Si ganamos Zaza tiene que salir Yth Yth Tiene que salir Desde aquí Desde aquí lo digo, eh Si no me cabreo Me borro mi canal de YouTube ¿Para dónde Diego Alves? Por favor, parejo, tío Si metes Si metes, tío O sea, te perdono todo lo que has hecho Te perdono todas las borracheras Todas las cachimbas que te has fumado Te lo perdono todo Madre mía Cómo ha volado Keylor Joder Madre mía Mangala sacala ¡Qué bien! Cancelar a la liao Se lo está diciendo Diego Alves Se ve que cancelar a la liao Es que Qué pena que está Montoya lesionado, tío Cuidado ahí Qué bien Mangala, tío Joder, Nani Nani follándose a Casemiro Un cañito Me sirve ¿Se ha hecho daño a Nani? ¿Qué ha pasado? No joder, Nani, tío Viejo Está ya viejo Se ha follado a Casemiro Pero mira Ahora Se ha hecho daño Hostia Nani lesionado, tío Fuera Hostia Hostia ¿Cómo le sirven a Cristiano cada vez, tío? Entra Siqueira Fuera, fuera, fuera Vale, 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 vale Joder, qué nervios tengo, tío Joder 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 Vamos Buah Buah Si la engancha parejo, tío Si la engancha parejo Cuidado ahora, por favor Vale Buena falta de Chaga Amarillo, en serio, tío Está en centro del campo, cabrón Me cago en la puta, tío Bien, Sasa Ay, Orellana Me cago en la puta, tío Mira que es que Estos minutos Antes de llegar al descanso, tío Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío Cancelo Pues déjale Déjale espacio, tú, eh Cancelo Mira Dos metros le deja, tío Dos a uno Ya se nos pone difícil esto, tío Pues nada, descanso Dos a uno Duro Duro el gol que nos han metido Antes de llegar al descanso, eh Veremos a ver que Cómo va esto en la segunda parte Agua y pis Y volvemos Venga, va Vamos allá Joder Joder Qué tensión, macho Qué dura tensión No, tío No, tío Cuidado No es No Mangala Uff Madre mía, no es mal No era penalti, eh No era penalti Mangala es un toro Y solo, uff Soplando Se caen los otros Cuidado con eso, Enzo Enzo Pérez Esa no leía Marcelo Y ahí la bronca De Enzo Pérez Para murir Mangala A ver No hemos visto a Cristiano Presionar O protestar De hecho la acción Nosotros no le hemos visto Protestar Pero Pero yo creo que es penalti Yo creo que es penalti No sé Un poquito más de aquí Un poquito más de nervios Un poquito más de nervios Hostia ¿Qué ha pasado? Joder, ha sonado y todo, eh Me ha parecido que ha sonado A ver si sale de repetida Joder, macho Madre mía Qué cañito de Parejo, tú Joder ¿Qué hostia se ha dado? Entra Bale Entra Bale al campo Venga, Cristiano Cabriete Venga, Marcelo Vamos para arriba Ay, 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 Barán Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me cago en la puta, tío Pide penalti Zaza Mangala al suelo Tenga Hasta luego, Mari Carmen Amarilla Madre mía Qué empujón de Eso no es penalti Lo de antes, sí, ¿no? De verdad Estos comentaristas, tío Venga, va Un brazo en la cara Vamos, por favor Métele Métele caña Hostia, Marcelo Tú No Eh Eso no es penalti, ¿no? Me cago en la puta, tío Qué asco de peña, tío No dicen nada Los comentaristas no dicen nada Ni posible penalti Ni nada Venga, tío Penalti claro O sea, eso sí que es un penalti claro No lo de antes a Cristiano Imbéciles Por cierto Han quitado a Zaza, eh Que estaba tocado Se va Luka Modric Y entra Lucas Que bien parejo Que bien parejo Muy buena, tío Madre mía, Gaia Madre mía, Gaia Joder, tío Ah, nos falta Claro, estaba muy bien colocado Como el penalti Que le hacen a Munir, ¿no? Ah No le mete No le mete los tacos Que bien cancelo Que bien cancelo Súper limpia Eso sí que falta No Qué bien parejo, tío Muy bien parejo De verdad Muy bien parejo Mira, vamos 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 Va Soler Que bien Soler Cuidado con el córner Venga, va Es una más Es una más Sube a Keylor y todo Sube a Keylor y todo Estoy muy nervioso Ser del Valencia Es muy difícil Vamos 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 Amunt 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 Partidazo, tío Increíble el Valencia Ahora qué Voy a darme un RT Por aquí La gente Esa gente que se va riendo del Valencia Y todo eso La de bocas que va a callar el Valencia Bueno, pues Vamos a dar un RT por aquí Podéis ir a darle RT Toda la gente esa que se ríe De que el Valencia va a bajar O sea, estoy súper contento Súper contento, tío O sea, súper contento Todos los valencianistas O sea, hoy Hoy Increíble, tío O sea, increíble De verdad Ser del Valencia Es que es iluminable O sea, ser del Valencia Es sufrir Sufrir en cada partido Y los que sean del Valencia Me entenderéis Pues nada He decidido grabar el partido Mi reacción En el Valencia Club de Fútbol Real Madrid Y no sé O sea, ha salido súper bien O sea Increíble Es que con el golazo de Zaza Me he vuelto loco El golazo de Zaza Ha sido Más que golazo O sea, más que golazo Debe salir Y Sí o sí Después Orellana Qué magia de Orellana Qué magia de Orellana No sé O sea No sé si esto lo subiré Dos horas de grabación llevo Mira, ahí está Dos horas de grabación Y nada Lo podéis compartir con vuestros amigos Suscribiros si no lo estáis Soy del Valencia Soy del Valencia más que nunca O sea, siempre Siempre Hasta la muerte Y bueno He puesto un tuit Antes de empezar el partido Que era Si yo llegué al Valencia Al Real Madrid Este sábado salgo de fiesta Vestido de sacerdote Ya tengo ya el disfraz Me seguís por Twitter y por Insta Y pues lo iréis viendo Lo tenéis en la descripción Nada O sea Amunt Amunt no es que mai Ale Valencia Ale Valencia Ale Despierto cada día Para verte vencer Corazones blanquinegros Van latiendo por tu fe Ale Valencia Ale Oh Para los madridistas Es broma, es broma No es que habréis Hostia No es que habréis